Sí, pero eso ya no se puede. ¿Cómo se va a cambiar los pechos de aquí? ¿Y quién se tiene? No, no, no. ¿Quién era secundario o lo del maestro? ¿Siempre y cuando no se viene? Miren, alguien que tiene que grabar algún... Así le ha extendido el canal. Así le ha extendido el canal. Así le ha extendido el canal. Sí, que está grabando. George, George. No, 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 no. Ya saliste al aire, oh. George, George. George es de la cosa. No, 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 no. No, 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 no.